Bienvenidos, límites laterales, tenemos esta función, que podemos observar, 1, 2 y 3 tramos o trozos o pedazos como quieran llamar y esta línea punteada es una asíntota vertical, ubicada a donde? en x igual a 2, asíntota vertical, recordemos que nos ubicamos en x2 y es una recta paralela al otro eje, es decir a y modelo 1, la función evaluada en 0, es decir en ese punto donde la función es igual a 0, entonces evaluada en 0, nos ubicamos en 0 y la función cual es? subimos, encontramos aquí la función, pero resulta que hay un hueco, entonces decimos que no existe modelo 2, la función en 2, en 2 que pasa? donde está igual a 2? la función en 2, vamos a tener lo siguiente nos ubicamos en 2, si? pero resulta y sucede que? en 2 que hay? una asíntota vertical entonces la función no existe, por la asíntota, si? modelo 3, la función evaluada en menos 2, nos ubicamos en menos 2 pero donde tenemos es igual? menos 2, x menos 2, vean aquí, esta o esta? esta no, porque hay un hueco esta sí, porque lo toma, entonces en esta que pasa? cual es la imagen? vean la imagen, el valor de y menos 1, modelo 4, límite cuando x tiende a más infinito, primero nos ubicamos en la x, el más infinito hacia la derecha, hacia la derecha, si? entonces si esta va creciendo f de x es igual a que? tiende a que? se acerca a 0 tiende a 0 observemos que la asíntota la tenemos aquí y no la tenemos aquí entonces tiende a 0, modelo 5, límite cuando x tiende a menos infinito, la x menos infinito hacia la izquierda, si? entonces que pasa? que pasa con la y, la imagen? tiende hacia donde? va creciendo, tiende hacia más infinito espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima regálame un like